Un sistema inmunológico, muy sencillo de realizar. Aquí tengo unas hierbitas que de seguro puedas tener en casa, en tu jardín, en el patio. Tengo por aquí el poleo, tengo romero, albahaca blanca y maloquillo. En este caso estoy utilizando lo que es la base, lo blanco que va hacia la red. Como ves, hierbas muy sencillas. Esta es una forma distinta de consumirla que va a potenciar aún más el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque al llevarla a hervor o a temperatura, estas hierbas se acuerdan como la aceleración de tonos y la que no son tan beneficiosos para el organismo. Entonces te presento esta opción, sencillo. Vamos a tomar unas hojitas de colé, simplemente unas hojitas de romero, otra de albahaca y unos troncos de maloquillo. Voy a colocar un poquito de zumo de limón, puede ser el cítrico que tengas disponible, y simplemente voy a amortear. Amortear muy, muy bien, porque aquí es donde vamos a extraer las aceites esenciales de estas hierbas, que es lo que en realidad trae beneficios al organismo. Es preferible consumirlo de esta forma, no juzgado. Estas hierbas, en el caso del romero, contienen calcio, que se potencia la absorción de calcio en el gusto orgánico para todas esas personas que lo necesitan, igual a los mismos. Si no puedes consumir cítrico, no hay problema. En el caso de agregarle, que al cítrico vas a agregarle agua caliente o agua hirviendo, en alta temperatura, para extraer todos esos aceites esenciales. Aquí tengo mi agua, y voy a colocar el zumo de limón con las hierbas. Lo que siempre digo, el marmo retiene las hierbas, por tanto no es difícil. Y voy a endulzarla, en este caso, con papelón. Simple jarabe de papelón reducido. Tenemos listas las bebidas del día de hoy. Vean que es algo muy nutritivo, simple de preparar, y con hierbas que posiblemente todos tengan en casa, o en sus jardines, o en su patio. En esta oportunidad, Gracie, va a degustar esta bebida, y sabrá la opinión a qué bebida. ¿Cuál es el sabor de esta bebida? ¿Qué te pareció? Sabrosa, saludable, refrescante, sobre todo sano. Un sabor muy ligero, recuerden que es un agua saborizada, poco a poco acostumbren a su familia, a ustedes mismos, a consumir este tipo de bebidas, porque va a traer muchos beneficios a su salud. Ha sido un gusto realizar esta receta para ustedes, y no olviden practicar esta deliciosa bebida.